Fernando Javier está considerado como uno de los siete evidentes más importantes del mundo, con los reconocimientos más altos en su materia, y además un hombre con una sencilleza al acercarte, con una bondad que irradias. Bueno, entre todo, muchas gracias por la invitación. Intentamos irradiar siempre lo que uno irradia, ¿sabes? Es verdad que podemos cambiar modales, podemos cambiar posturas, tú entiendes muchísimo de eso, Marifé, pero yo creo que la buena vibra hay que llevarla a todas partes, y yo creo que la sencillez y la humildad en ese trabajo que es el espiritual creo que es lo más valioso. Y en el tema que te pregunta Ernesto, la gente dice, oye, no puedo construir mi casa porque es una brujería, hay gente que dice que no puede adelgazar porque es una brujería, ¿tú qué opinas de esto? A ver, ¿existe la brujería? Sí, en todos los casos no tienen brujería, porque si no, entonces estaríamos todos embrujados, o sea, es una cosa, ¿vale? Pero es verdad que realmente nosotros somos energía, y si sabemos mover las energías podemos ayudar a las personas o podemos destruirlas a las personas, o sea, quiere decir que realmente sí es cierto que la brujería está ahí, y es verdad que incluso dentro de la farándula, yo que llevo 34 años en ese terreno, la farándula son los que más utilizan realmente la brujería para alcanzar sus metas, o sea, y les da igual realmente a quién pisar, o sea, ellos tienen su historia y yo voy a crecer, voy a crecer, y si tengo que hacer cosas con animales como alguna famosa de aquí mexicana que es muy conocida, pues lo hacen. Pero es gravísimo, ¿no? O sea, vamos, a mí me parece que alterar la vida de un animal que no puede hablar, que no es su decisión, querer estar en tus ideas, o sea, tus creencias son respetables, pero el sacrificio animal a mí me parece que debería ser penado, pues. De hecho está penado, o sea, ya está penado en México, está penado en España, ¿vale? Pero realmente se sigue haciendo, es una cultura realmente que lleva muchísimos años, una religión, como es la santería, o la yoruba, y realmente es una historia que lleva muchos años haciéndose, evidentemente yo no estoy de acuerdo. O sea, yo trabajo las energías, también ayudamos a las personas, pero podemos hacer realmente unos baños y unas cosas totalmente naturales sin necesidad de matar. ¿Cómo abres energía? Para toda la gente que nos escuche, que es un tema muy actual, ¿cómo se abre una energía de alguien? Punto número uno, yo me quiero, yo me valoro. Sí. O sea, es súper importante, o sea, son mantras, son frases muy claras y muy contundentes, si yo no me quiero, no me amo ni me deseo, ¿cómo los demás te van a creer? O sea, ya tienes ahí una vibración baja, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es subir la vibración. ¿Cómo se sube? Queriendote, valorándote, teniendo una vida ordenada, que eso es muy importante. O sea, cuando vas a hacer algunas limpias a casa, te das cuenta que es que la casa está completamente desordenada. O sea, estar bien contigo. Por supuesto, eso es fundamental, para que primero cuando te hagan brujerías cosas esas no te lleguen. Oye, Fernando Javier, de verdad, me da mucha pena, pero me encantaría, veo que traes tus cartas, y a mí me encantaría saber qué pasa con el futuro del señor Buitrón, porque es algo que me tiene a mí muy preocupada. ¿Sí? Sí, claro, porque me afecta, no, es cierto. ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué me gustaría saber? Es una buena pregunta, tenemos que partir de un universal. Yo creo que me gustaría saber si estoy en el camino correcto. ¿A nivel profesional te refieres? Venga, vamos a mirar. Ay, a ver, dame la mano, qué susto. Ay, no, 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 no. Escoge un montoncito, uno, dos o tres. Voy a ir por el de en medio. Venga, otro montón, uno o tres. Guau, qué velocidad. El uno. Bueno, como es la primera vez que yo te leo las cartas, yo tengo un sistema que nos dicen qué carta de nacimiento es la que tú tienes. Esa carta de nacimiento es tu karma, para lo bueno y para lo malo. Ok. ¿Vale? ¿Y tú qué ocurre? Tú naces con la carta de la luna. Tú y yo tenemos que hablar si quieres realmente todavía subir más. Tienes de nacimiento la carta de la luna junto al juicio, lo que nos indican realmente que siempre tu labor profesional, aquí está para que no lo veáis, no sé dónde están las cámaras, pero bueno, para que lo vean. Nacer con la carta de la luna a nivel profesional son problemas. Si te das cuenta, eres una persona que te esfuerza, una persona realmente que siempre tiras hacia adelante, pero que siempre hay muchas trabas. Siempre hay trabas en tu camino, desde siempre. Y esta es la carta que te está realmente perjudicando en tu camino para poder tú ascender y para poder realmente crecer. ¿Y cómo se quita eso? Esto es... El karma no se puede quitar, pero gracias al trabajo que llevamos haciendo muchos años, yo tengo, por ejemplo, un brujo, un brujo que trabaja con la luz. Nosotros solo trabajamos con la luz y con San Miguel Arcángel. Pero yo te podría hacer una recomendación de poder tirar con él para que te desplace esta carta y para que tú fluyas. Porque tú eres una persona de éxito, tienes el mundo, tienes el papa. O sea, tú eres una persona realmente que puedes tirar hacia adelante, que puedes crecer muchísimo, pero lo único que llevas muchos años y batallando, porque batallas. Entonces, al desplazar estas cartas, ¿qué ocurre? A lo mejor tu puerta se te abre una de cada diez veces. Entonces, desplazando esta carta, se te van a abrir tres o cuatro veces. Quédate con la luna y con el juicio, luego te digo. A ver, mi pregunta es, ya petición de mi madre... No, no, su pregunta es... ¿Marifer Centeno se va a convertir en madre? Porque es una pregunta que no solo hacemos en esta cabina, lo hace el público. Escoge un montón. Uno, dos, tres. Tres. Vale, yo soy muy claro, muy sincero y muy transparente. Así que como funciono, lo que veo, lo digo. Está bien. No, yo veo puro rojo. Otro montoncito. Este debe estar rápido. Uno, tres. Del tres. Venga. Mira, tú naces a nivel lo que es con el tema de los hijos, naces con la carta del colgado, lo que nos indica realmente inestabilidad, problemas, situaciones complicadas y difíciles que hacen que en un momento determinado algo, pues las situaciones no fluyan y no prosperen. Pero prepárate, ¿eh? Tenemos los enamorados, tenemos el mundo, tenemos la torre. Vienes con cambios de casa, vienes con crecimiento y sobre todo hablan de embarazo. Pero prepárate porque algo yo creo que vas a mover, algo vas a hacer. Tenemos ahí la estrella, tenemos el mago, tenemos la astronautiza. Yo siento que vas a tener que mover algo de médicos a alguna situación, pero si tú al final quieres realmente quedarte embarazada... Tengo hasta las manos frías. Celada. Sí, de por sí soy fría, de las manos, pero corazón ardiente, dicen. Mira, pues como te decía, naces con la carta del colgado, entonces lo que nos indica realmente es inestabilidad. Problemas a veces hormonales, problemas mentales, problemas... No es que ser loca, no es nada así. Que a veces mismo, a veces los problemas mentales, el estrés, la angustia, pues hace que las cosas se bloqueen, ¿vale? Entonces hay un bloqueo bastante importante ahí. Pero lo más interesante, tienes cartas buenas en futuro. Tenemos el mago, tenemos ahí la sacerdotisa, ¿vale? Que nos indican realmente la posibilidad de un embarazo. La posibilidad de llegar realmente una criatura. Por lo menos una criatura. Está el varón ahí, está como queriendo llamar la atención. Pero sí es verdad que tienes que tomar como la decisión. Sin duda. Una decisión muy importante. Y a nivel laboral, ¿qué es lo que podrías encontrar? Porque estamos muy ilusionados con el futuro. Yo digo que todavía somos jóvenes como para ser negativos. Somos chavos. Digo, mi productor ya es chavurruco por la edad. Pero pues yo soy un bebé. Escoge un montón, ¿uno, dos o tres? La uno. Venga, otro montón, ¿dos o tres? Dos. Ves, tú tienes el camino mucho más abierto que Ernesto. Vale, tú naces con una carta que es el carro junto al ermitaño que es el trabajo. A ti los caminos siempre están abiertos. A ti nunca te va a faltar el trabajo y jamás te ha faltado. Entonces, eso hace que en un momento determinado tú despegues muy bien y tú sigas hacia adelante. Tenemos la templanza, tenemos el emperador, lo que nos indica la empresaria. Persona que dirige algo, persona que tiene algo, que maneja cosas, ¿no? A nivel profesional. Tienes cartas muy fuertes y muy potentes que tienes que preparar. Tenemos ahí la sacerdotisa junto al diablo y el loco. Nos indica una persona realmente que tienes intuición, mucha sensibilidad, mucha creatividad. Y esa creatividad realmente hace que tú puedas fluir muy bien, que tú puedas tirar hacia adelante sin ningún tipo de problema en el camino. ¿Vale? Es verdad que las envidias también hay de vez en cuando, amiga, cuídate un poco con las espaldas. Tenemos ahí el colgado. ¿Las envidias? Personas que en un momento determinado no quieres que prosperes. Pero, fíjate, tienes el mundo, tienes la torre, tienes la rueda de la fortuna y tienes el juicio. Nos indican realmente nuevos comienzos, cosas nuevas. Creo que vas a abrir un nuevo negocio o algo nuevo. Vas a abrir, ¿vale? Y eso te va a ayudar realmente a levantarte más y que las cosas fluyan. Ahora, va a ir lentamente. No tengas miedo. Al principio las cosas como que parecen que van lentamente. Hay un nuevo giro que le das un giro y a partir de ahí despegas. Guau, estoy impresionada, impresionada. Y muy agradecida y muy sorprendida contigo, Fernando Javier, porque yo reconozco, cuando yo lo sigo en redes, lo veo en redes y de repente digo, ay Dios, esto es muy fuerte, ¿no? Y entonces, porque lo que ves es muy fuerte. Hombre, se ven cosas fuertes. Cosas buenas y cosas malas. ¿Cómo lidias con eso? Yo creo que hace muchos años ya lidié que cuando yo estoy aquí, abro las cartas, me preguntan, respondo, cierro y ya corto el chip. Ahora, yo quiero ver tu letra. O sea, con tu nombre y tu firma. A ver, ¿conoces una frase? Es que no sé si sea internacional la frase que dice, entre gitanos no nos leemos la mano. Pero a mí me parece muy bien porque yo tengo un equipo que se llama Topaz Imperial, que son los mejores videntes y tarotistas de España. Y yo también les consulto a ellos porque yo no me puedo mirar. ¿No te puedes mirar? No, porque no soy objetivo. Entonces, yo lo que hago, le digo a mi compañero, oye, mírame esto, que me voy de viaje. ¿Cómo me va a ir? ¿Sabes? Que me voy de viaje, que me voy a México. Exacto. Muy minucioso, observador, detallista, extremadamente sensible. Te gusta irte a lo seguro. Una persona con una gran capacidad de observación, me consta, hipersensible. Es un niñote, anticonvencional. Es intenso, es muy sensual y muy sexual. Todo lo que tiene que ver con el placer físico y con tu sexualidad, lo gozas y lo vives como cualquier cosa. Porque además, con una intensidad que vives todo, que es impresionante, de un pasado complicado, del que te has liberado totalmente, muy clavado, tema que se te mete la cabeza, no lo sueltas, de repente hasta obsesivo. Y una persona muy orgullosa de sus raíces y muy orgullosa de su pasado y de haber afrontado y de haberse liberado. Así es. O sea, el pasado no fue fácil para Fernando Javier. Desgraciadamente no. Fíjate, a los 10 años perdí a mi padre. Entonces, ahí es donde yo empiezo, además. Pierdo a mi padre y un día antes de perder a mi padre, él está en el hospital y me dice, hijo, me voy. Y yo estaba durmiendo. Él apareció y ahí es donde entra todo el tema del tarot. Ok. Oye, vas a tener un encuentro con toda la gente que nos está escuchando y seguramente con la que sigue tu trabajo. Háblanos un poquito de esta conferencia. Pues mira, me encantaría incluso invitar absolutamente a todos porque es una conferencia gratuita donde pueden ir. Ah, ¿es gratuita? Es gratuita. Es gratuita, es en el World Trade Center. Este próximo voy a estar del 21 al 23. Voy a estar exclusivamente el día 22 a las 4 de la tarde. Este sábado, creo que es sábado 20... Es sábado 22 de junio. Sábado 22. Y ahí voy a estar dando una conferencia haciendo evidencia en vivo y en directo, sin cartas. O sea, las personas que realmente hay es cuando se paran y yo les voy diciendo... ¿A qué hora es? A las 4 de la tarde. 4 de la tarde en Expo World Trade Center, aquí en la colonia Nápoles. Es correcto. Se llama Expo Espiritualidad y la verdad que hay gente maravillosa, gente súper profesional que hay ahí. Y a mí me encantaría que vean todo lo que hay porque no soy el único. O sea, hay muchísimas personas. A ver si antes de la Expo nos puedes acompañar aquí, a lo mejor para platicar. Tenemos muchos temas que se nos han quedado el día de hoy. Sobre todo platicarlos contigo, a ver si nos agendamos todos. Pero si nos gustaría verte antes. Mi productor, Leslie, nuestro operador. O sea, todos estamos impresionados. Porque además, a ver, sus redes sociales son Fernando J. Coach. En Instagram, que es donde yo te sigo, es fernandojcoach, arroba fernandojcoach. Encuéntrame en Facebook como fernandojaviercoachespiritual. Y yo pienso que tienes que abrir sí o sí TikTok. TikTok también estoy, ¿vale? A lo mejor no está, que es arroba fernandojcoach, creo que también. Podemos que me busquen fernandojaviercoach. Fernando Javiercoach, se lo encuentran en TikTok. Y nos vemos entonces en Expo World Trade Center, Expo Espiritual, 22 de junio a las 4 de la tarde. Será un honor y muchísimas gracias. Y por supuesto, cuenten conmigo de nuevo cuando queráis. Sí, muchas gracias. Es el próximo sábado. El próximo sábado, pues. Bueno, lo agendamos ahorita contigo. A ver si no te complicamos. O si te quieres quedar a vivir con nosotros, pues nos haría muchísimo gusto. De una vez el sábado. ¿Qué te parece el sábado? Porque la gente seguramente nos va a preguntar en redes algunos temas si quisiéramos consultarlos. Entonces, el próximo sábado lo vemos aquí. Y pues muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!